Así es, un placer ver a esta orquesta que nos representa y nos ha representado en tantos lados, dirigidas por el gran maestro Luis Gorelick y bueno, hoy para presenciar y compartir un concierto que es el menos difundido de los conciertos de Tchaikovsky. Uno tiene aquel que suena, ha sonado en tantos lugares, en películas, en telenovelas y demás, pero este es un concierto de los menos difundidos. Y además hoy es una noche especial porque nos acompaña el coro Carmina Gaudí que dirige la licenciada Evangélica Burchard, que es un coro de la UCA y bueno, creo que esto engalana enormemente, vamos a tener, imagínense, más de 150 personas en escena, de artistas, en esta, creo que es una fiesta de la música, en este espacio tan bello. Exacto, el público aprovecha este solar y estas comodidades, viene puntualmente. Viene puntualmente, hay que difundir, hay que escuchar y ver todos los espectáculos que están en este momento organizados por la Secretaría de Cultura y Turismo y bueno, que son accesibles, libres y gratuitos y con la calidad del espectáculo, como esta noche el concierto que vamos a compartir. Así que es bueno que lo difundamos en las escuelas, en el club, en la parroquia, en la calle, porque la orquesta es nuestra y qué mejor que llevarse dos horas de buena música. Gracias por ver el video.